Indignación y reacción inmediata a la muerte de un joven de 17 años por un disparo de un agente de la policía. El suburbio parisino donde ocurrió el incidente vivió una noche de violencia y tensión. Hubo enfrentamientos entre residentes y oficiales del orden que dejaron una veintena de policías heridos, 31 detenidos y cerca de 40 vehículos incendiados. También consumidos por las llamas, paradas de autobuses, contenedores de basura, una escuela de música y un tramo de la red regional de trenes. Los disturbios se extendieron, aunque con menos intensidad, a otras seis localidades colindantes con la capital francesa. Esa fue la reacción en el terreno. Vamos a la arena política. Durante el Consejo de Ministros de esta mañana, el presidente Emmanuel Macron expresó la necesidad de tener respuestas y que la justicia haga su trabajo. El ministro del Interior llamó a la calma y a la confianza en la investigación en curso. Sin embargo, hizo referencia a un video del incidente. Dijo que si se confirman las imágenes, en ningún momento se justifica un gesto como el que vimos por parte del agente del orden. Y celebridades francesas como el delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, o el actor Omar Sy, han expresado su dolor y exigido justicia por la muerte del adolescente. Esta mañana no se han registrado incidentes. Sin embargo, el gobierno teme que la violencia estalle de nuevo esta tarde y para contenerla desplegará 2.000 policías en los suburbios de París.